Hola chicos, que tal? Esta vez que lo vamos a ver en el titulo Estamos aquí en hacer un nuevo truco Para quitarle los brazos a nuestro personaje Hombre en GTA V Online Y bueno chicos, este truco está funcionando Lo que viene a ser todas las consolas Y el único requisito para poder hacer este truco Es que hayamos estado en el DLC de San Valentín Ok? Ya que vamos a tener que tener lo que viene a ser unos camisas para chaleco Los cuales apenas estuvieron en el DLC Para San Valentín Y pues para que te puedan aparecer Tuviste que haber estado en lo que viene a ser este DLC Ok? Y bueno chicos, simplemente tenemos que venir a lo que viene a ser cualquier tienda de ropa Como dije, este truco está funcionando para todas las generaciones Y después lo que tenemos que hacer es entrar a la tienda de ropa Ok? Apenas entremos, tenemos que irnos a las partes superiores Y apenas que estemos aquí, tenemos que irnos al conjunto número 11 Que es donde dice chalecos Ok? Y apenas estemos aquí, nos vamos a comprar cualquiera de estos chalecos Vale? Esto es lo menos importante Nos colocamos el chaleco que mejor se nos vea Que nosotros queramos En mi caso yo me compro este que es como azulado Vale? Después no tenemos que salir de aquí Vamos a ir al menú de interacción Vamos a ir a inventario Y tenemos que ir a donde dice chalecos antibalas Ok? Y nos vamos a colocar cualquier chaleco antibalas Que sea de nuestro gusto Ok? En mi caso yo me coloco el negro Después tenemos que volver a partes superiores Y vamos a ir a lo que vienen a ser las camisas de chaleco Vale? Y pues simplemente vamos a lo que viene a ser estas camisas de chaleco Y nos colocamos cualquiera Vale? Y como pueden ver se nos va a huir lo que viene a ser el chaleco con la camisa Vale? Esta es una parte del truco Nos vamos a comprar cualquiera Y después tenemos que ir a las camisas con bandas Nos vamos a comprar cualquiera de estas camisas Y después tenemos que ir a lo que viene a ser las camisas de más arriba Que se llama camisa blanco diamante O podemos ir a la camisa rayas rojas Ok? Y como pueden ver apenas veamos a esta camisa Como pueden ver automáticamente se nos van a quitar lo que viene a ser los brazos Ok? Si no entendiste alguna parte de lo que viene a ser este video Me lo puedes dejar en los comentarios Y te voy a dejar lo que viene a ser los pasos para este truco Pero como pudieron ver es un truco que es muy pero que muy sencillo Tan solamente hace falta de prestar lo que viene a ser un poquito de atención A lo que viene a ser el truco Y como pueden ver sale muy pero que muy fácil Vale? En este video espero que me puedes dejar lo que viene a ser un like Espero que te puedas suscribir para más contenido diario de GTA V Online Si podemos llegar a lo que viene a ser la cantidad de 350 likes por este trucazo Estaría muy pero que muy agradecido Ya que es un truco que está funcionando para todas las consolas Y ahora sin nada es crear yo me despido Y nos estamos viendo en el próximo videito Chao chao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax ¡Gracias!